Los venezolanos que llegan al país y los colombianos que regresan tienen mucho por contar. Escucha Migra Venezuela y conoce qué hay detrás de sus historias. Este proyecto periodístico es posible gracias al apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, del Programa de Alianzas ABDI-BOCA, de Semana Rural, Proyecto Migración Venezuela y de la Universidad de La Guajira, con el objeto de promover alianzas transformadoras que brinden oportunidades a los territorios más olvidados de Colombia que necesitan empezar a construir su ciudadanía. Todos los países unieron su voz, unidos con lazos, la fuerza es la unión, hoy gritamos juntos, Guaracao presidente. Reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. Una vez más les damos la bienvenida a Migra Venezuela. Completamos nuestro quinto capítulo, contando las historias de la masiva migración venezolana hacia Colombia y especialmente hacia la Guajira, para reforzar la cobertura informativa de este tema en el departamento. Este programa es realizado por Uniguajira Estere 89.3 y Revista Semana, a través del Proyecto Semana Rural. Hace cuatro años, miles de colombianos y venezolanos que vivían en ciudades fronterizas se despertaron con incertidumbre y miedo. Tan solo 24 horas antes, el 19 de agosto de 2015, Nicolás Maduro había anunciado el cierre de la frontera con Colombia por el estado Táchira, que limita con Cúcuta, norte de Santander. Y solo unos días después, otros importantes puntos de frontera, como el del estado Zulia, que limita con el corregimiento de Paraguachón, que colinda con la Guajira. Cuatro años después, el Proyecto Migración Venezuela les presenta algunas claves para entender el cierre de la frontera y las consecuencias que hasta el día de hoy sienten comerciantes, empresarios, inmigrantes colombianos y venezolanos, los cuales iremos desarrollando a lo largo de este espacio. El cierre nocturno de la frontera con Colombia que Nicolás Maduro acordó con el entonces presidente Juan Manuel Santos en agosto de 2014 fue apenas el comienzo de una serie de medidas que terminarían con el cierre completo e indefinido de la frontera el 22 de agosto de 2015, cuando Maduro y Santos anunciaron el cierre para reducir el contrabando. Varios miembros del gobierno venezolano aseguraron que la medida no se extendería durante el día. José Gregorio Bielma Mora, gobernador de Táchira entre 2012 y 2017, declaró que el cierre ocurriría entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana y que no cerrarían la frontera durante el día porque está comprobado que las grandes cantidades de mercancía de contrabando pasan en la noche. El cierre duró 11 meses, en los que las tensiones en la frontera aumentaron, sobre todo durante julio de 2015. Ese mes, un comerciante resultó herido y otro murió en disturbios entre colombianos y Fuerzas Armadas venezolanas en el puente internacional Simón Bolívar. El 29 de julio, las autoridades de ambos países cerraron la frontera durante ocho horas por esos enfrentamientos. Las tensiones escalaron el 18 de agosto, cuando según el gobierno venezolano, paramilitares colombianos atacaron a tres miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y a un civil, quienes resultaron heridos. Al día siguiente, Nicolás Maduro declaró en el canal BTV que había ordenado cerrar la frontera con Colombia en Táchira de manera inmediata por 72 horas. La medida entró en vigencia el 22 de agosto de ese año. Aunque el presidente presentó el cierre como una medida temporal al asegurar que evaluarían la situación mientras esperaban toda la colaboración de las autoridades colombianas para mantener el respeto a Venezuela. Cuatro años después, el paso continúa cerrado. Desde luego, los más afectados desde entonces por el cierre han sido los habitantes de la frontera, pues nuestro colega periodista Yuri Reales Magdaniel habló con Yubis Peralta, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Paraguachón, quien contó cuáles han sido las consecuencias y el impacto a la calidad de vida de los habitantes de la comunidad a raíz de este cierre. Y la descentralización informativa tiene que ver entonces cuatro años del cierre de frontera con la hermana República de Venezuela. Todos recordarán que el 19 de agosto, hace cuatro años, se cerró la frontera. Queremos conocer a esta hora en la voz de los mismos protagonistas, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Paraguachón, Yubis Peralta, a quien saludamos a esta hora de la tarde, Yubis. ¿Qué ha pasado en estos cuatro años? ¿Cómo está la radiografía? ¿Cuál es el panorama que ustedes tienen en Paraguachón? ¿Qué nos puede contar? Gracias por estar siempre pendiente a nuestro corregimiento de Paraguachón. ¿Qué balance hay? Es lo más caótico que hemos vivido nosotros hoy en nuestra población. Soy nativa del corregimiento de Paraguachón, y en los 48 años que tengo de vivir acá en Paraguachón, esto ha sido lo más difícil que hemos vivido nosotros acá en nuestro corregimiento. ¿En estos cuatro años ha pasado de todo? De todo lo que nunca jamás se había visto acá en Paraguachón, lo que hemos vivido aquí en nuestro corregimiento. El desempleo, muy difícil. Muchas familias han tenido que irse de Paraguachón también a buscar el mejor futuro en otro lado, porque acá es muy difícil, no hay empleo. Y sobre todo que nosotros acá, si tenemos seis, siete empleos de la alcaldía, de la gobernación, son escasos, porque todos vivimos del rebusque con los venezolanos que también están en la misma situación que nosotros, porque ellos también vienen para acá a quedarse, a luchar por su vida, a conseguir el día a día como nosotros. Yubis, en estos cuatro años, ¿qué sectores de la economía de Paraguachón desaparecieron? Han sido cuarenta y ocho meses muy difíciles, ¿ah? Sí, nosotros acá hicimos un logro cuando cerraron la frontera. Nosotros como pobladores nos paramos, hablamos mucho por los medios de comunicación, que gracias al medio de comunicación son muy importantes. Exigimos, pedimos, hasta que logramos que el señor presidente nos visitara. Hubo unos logros acá en el corregimiento, que fue el puesto de salud, la casa lúdica, el bus escolar. El actuaducto no se puede decir definitivamente, no sabemos, estamos en pie de lucha, porque no queremos que nos queden el escanto blanco a tener corregimiento de Paraguachón, que fue una de las cosas que más se le pudiese decir al señor presidente. Que más se podría decir los empleos temporales, que fueron ocho meses que nos dieron. Pero desde ahí hemos sido olvidados por el gobierno nacional. Hemos sido abandonados por el municipal y el central. No queda un total abandono acá en el corregimiento de Paraguachón. Muchas gracias, Yubi, por la información y nuestra solidaridad, porque entendemos que han sido cuatro años bastante difíciles. Bien difíciles. Mil gracias, te agradecemos. Siempre estamos muy pendientes de nuestro corregimiento. Y que Dios te bendiga. La llegada masiva de migrantes venezolanos aumenta a medida que se agudiza la crisis económica y política. En 2015, después del cierre de la frontera, hay registro de que 695.000 personas salieron de Venezuela en busca de un refugio. Y hoy, cuatro años después, los datos estiman que hay cuatro millones de migrantes. Este fenómeno está aumentando de manera acelerada. Según informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, por ejemplo, en solo siete meses salió un millón de personas. La venezolana se convirtió en la migración más grande de la región y no hay políticas ni recursos suficientes para sobrellevarla. Por eso, los gobiernos y entidades que se encargan de este tema están en la tarea de conocer las cifras exactas para tener control, no solo de las personas, sino de sus necesidades y las condiciones en las que llegan a otros países. Los principales destinos para los venezolanos son Colombia, Perú, Chile, Argentina y Ecuador. El llamado de ACNUR es a que los países se comprometan con los tres estándares mínimos que existen para fenómenos de este tipo, la legalidad necesaria para acceder a diferentes mecanismos, la accesibilidad a ellos y que además estos les garanticen acceso a servicios básicos y derechos fundamentales. Nuestro colega periodista Yuri Reales también habló con Clara Larrada, personera de Maicao, quien a propósito de estos cuatro años del cierre de la frontera, habló sobre el PMU, Puesto de Mando Unificado de Frontera. Y hace algunas horas se desarrolló el puesto de mando unificado en el municipio fronterizo de Maicao. Tiene que ver con el tema de migración de ciudadanos extranjeros, de origen venezolano, otros colombianos retornados. Y queremos, en la voz de la representante del Ministerio Público, está hablando la autora Clara Larrada, quien es la personera del municipio fronterizo de Maicao. Autora Clara, ¿qué fue lo más importante de este puesto de mando unificado? ¿Qué temas se trabajaron? Sí, nosotros estamos, pues, cada 15 días, todas las entidades del municipio y las organizaciones internacionales nos estamos reuniendo para hacer una evaluación y un seguimiento al tema de la migración en nuestro municipio, que sabemos que estamos en crisis en estos momentos porque los flujos de migrantes no han bajado, al contrario, están subiendo, y son muchos servicios los que ellos están demandando acá en nuestro municipio, y nosotros siempre nos estamos reuniendo para hacer esta evaluación y buscarle solución a algunas problemáticas que se están presentando con el tema de la migración masiva que estamos recibiendo en estos momentos. Ayer subimos el PMU, donde hicimos evaluación del tema de seguridad, el tema de inversión de espacios públicos, se han venido tomando algunas medidas por parte de la administración pública, se hizo evaluación de los apoyos de las ayudas internacionales, cómo se va llevando a cabo, sobre el tema del centro federal de atención a migrante, conocido como el CAI, siempre evaluamos y miramos las estadísticas con Migración Colombia sobre el flujo migratorio. ¿La situación ha colapsado en materia de migración? Es una labor que estamos realizando todas las entidades, sobre todo la personalidad como garantista de derechos, que es a donde llega la población migrante en busca de orientación y ayudas acá en nuestro municipio, y de allí que el punto de mando unificado es una organización que se crea en los municipios cuando se están presentando emergencias para hacer las evaluaciones y los seguimientos. Doctora Clara, el fenómeno social se está incrementando en las calles, la medicidad, la presencia, ¿eso se observa en un mercado? Sí, eso lo estamos viendo, de hecho, es una de las circunstancias que genera la migración masiva que se está dando, y sobre todo lo estamos viviendo acá en el municipio porque somos el paso de frontera de esta población. Acá tenemos personas migrantes que se han radicado acá en nuestro municipio y también contamos con la población de migrantes pendular que le llamamos, que es las personas que vienen en la mañana a hacer cualquier tipo de actividad y retornan nuevamente a su territorio en horas de la tarde, horas de la noche, y a diario estamos viendo esa población que va y viene, y las que se quedan acá en nuestro municipio. ¿Usted entregó alguna recomendación en especial? Sí, nosotros, como le comento, como garantistas de derechos, pues que conocemos de primera mano cuáles son las necesidades, cuáles son los servicios que están demandando esta población. Siempre estamos allí haciendo las recomendaciones porque contamos con el acompañamiento de un funcionario de Cancillería, que es el enlace con el gobierno central, donde él recoge todas estas situaciones que le presentamos nosotros allí, las demás entidades, para que desde allá podamos recibir unas directrices y unos apoyos para minimizar un poco esta problemática que mantiene a Maicao en una crisis política, social y económica. Bueno, muchas gracias por la información. Estaremos atentos entonces al desarrollo del trabajo de la personería de Maicao. Muchas gracias. Señor, siempre. Ok, siempre. El cierre de la frontera marcó la historia de los más de 2.000 kilómetros que separan a Colombia y Venezuela. Las relaciones comerciales cambiaron y aunque muchos empresarios perdieron negocios por el cierre, otros encontraron una oportunidad en esta medida. En agosto de 2015, los primeros en venir a Colombia fueron los colombianos que retornaron como consecuencia de la persecución que inició el gobierno de Maduro en su contra. Naciones Unidas calcula que 17.000 colombianos cruzaron la frontera para volver a su país, luego de años en la nación petrolera, a donde huyeron del conflicto o simplemente en busca de un mejor futuro. Detrás de ellos vinieron y continúan llegando los venezolanos. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, más de 4 millones de personas han emigrado de Venezuela en busca de una salida a la crisis económica, social y política que tiene sitiados a los venezolanos que pasaron de vivir en la Venezuela saudita a protagonizar la migración más grande en la historia reciente de la región. Colombia es el principal receptor de la migración venezolana y el cierre de la frontera, lejos de contener el flujo humano, lo empeoró. La primera encuesta a venezolanos en Colombia reveló que 7 de cada 10 migrantes dejaron su país por la escasez de alimentos, La necesidad de buscar mayores recursos económicos para sostener a la familia y la inseguridad hacen parte de las razones para emigrar. Asimismo, cuando se les preguntó por qué eligieron a Colombia como destino, señalaron la cercanía y el bajo costo del viaje. Según Migración Colombia, hasta el 30 de junio, 1.408.055 venezolanos estaban en el país. Por primera vez, Colombia recibe una migración de esta magnitud y ante la novedad del fenómeno, el gobierno ha puesto en marcha medidas para atender a los venezolanos y avanza, aunque a paso lento en su proceso de integración. La experiencia del país con la migración venezolana no solo implica desafíos, sino que deja lecciones para el país, entre otras cosas el manejo de las fronteras, las dificultades para garantizar la atención en salud y educación y la competencia en el mercado laboral aumentan el rechazo de colombianos hacia los venezolanos y avivan algunos mitos que cobran fuerza. A esos brotes de xenofobia se suma la campaña electoral que tiene lugar en Colombia, donde han surgido propuestas como la del expresidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, quien sugirió cerrar la frontera. Para el político norte santandereano, esta medida solucionaría la crisis debido al incremento de la inseguridad, el colapso de la salud pública y la falta de recursos de las ciudades que atienden la migración venezolana. Mientras tanto, en Venezuela, el oficialismo y la oposición persisten en unos diálogos auspiciados por el reino de Noruega. Pasa el tiempo y disminuye el respaldo a esos acercamientos, pues como consecuencia de experiencias pasadas, los venezolanos desconfían de las negociaciones y no creen que ahí esté la solución a la crisis. Esto es Migra Venezuela, vamos a mensajes y ya regresamos para seguir compartiendo las historias de los migrantes venezolanos y los colombianos retornados a nuestro país. Proyecto Migración Venezuela Una plataforma periodística y un observatorio que informa, visibiliza y sensibiliza sobre el fenómeno migratorio. Encuéntranos en www.migravenezuela.com ¡Suscríbete al canal! Tu Ministerio del Interior, NAMANA, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, tu Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el Programa de Inclusión para la Paz, IPAM, Estás escuchando Migra Venezuela, un proyecto de Uniguajir Estéreo y Grupo Semana. Escuchamos las voces de los migrantes. Hoy les contamos la historia de Mariana Aguilar, una ciudadana venezolana que emigró hace dos años y que hoy, gracias a su esfuerzo y dedicación, es ejemplo de resiliencia y persistencia para todos sus compatriotas. Lo que escucharán es un verdadero ejemplo de resiliencia. Es la historia de Mariana Aguilar, una azuliana de 35 años que hace parte de los rostros de la migración venezolana. Es publicista de profesión y estilista por pasión. Durante más de 20 años conjugó ambos oficios. Su vida en Venezuela no era perfecta, pero sí tenía todo lo necesario para vivir bien junto a su familia. Así relata cómo inició la crisis que los obligó hace dos años a salir definitivamente de su país. Mi esposo trabajaba en una empresa que tenía 83 años produciendo la mayor cantidad de alimento para el consumo del venezolano. Ellos producían lo que era pollo, carnes frías, que llaman aquí, y también alimento para animales. Esa empresa luego la tomó el gobierno, pues decayó muchísimo. Y bueno, mi esposo se quedó sin empleo allá. Yo trabajaba en una empresa, pero ya eso no sostenía tampoco el hogar. Y en vista de que todas esas cosas se avecinaban, yo empecé a viajar hace cuatro años para acá, para Rio de Janeiro. Sus viajes a la Guajira se daban de manera esporádica, pero en realidad era una señal, tal vez divina, que le estaba mostrando el camino que tiempo después se le tocó recorrer para empezar una nueva vida. Lejos se casa. Me invitó una clienta, una amiga, y me traía su prima, que también era clienta mía. Y comencé a viajar con ella, venía tres, cuatro días en el mes, lloraba todos los días porque me tenía que separar de mis hijos. Comencé a viajar cuando mi hija apenas tenía dos meses de nacida. De verdad fue como explorando. Yo sentía que lo que se avecinaba iba a ser más difícil todavía. Como mamá que soy, mi instinto me decía, yo tengo que empezar a abrir camino, porque no puedo esperar a que las cosas sucedan para ver qué voy a hacer. Por eso decidí comenzar a viajar con el dolor de mi alma. Hace dos años, Mariana tomó la que considera la más trascendental decisión de su vida, empacar todos sus sueños y buscar un nuevo horizonte en Colombia. Su destino fue Riohacha, donde ya había dejado huellas con su trabajo. Aparte de los problemas sociales que ya se empezaban a agudizar, la motivó a migrar la incansable persecución del gobierno actual hacia ella y su familia. Esto por liderar una fundación, Voceros del Autismo, dedicada a amparar a muchos niños diagnosticados con esta enfermedad, que dificulta el proceso de comunicación y de interacción social, de la cual padecían sus dos hijos mayores, Joan y Luis Antonio. Mi hijo mayor, tiene 14 años ahorita, él fue diagnosticado con autismo. Y a raíz de eso, pues nosotros decidimos buscar la manera de aprender nosotros para poder ayudar a esos otros papás que estaban totalmente desorientados, que le daban un diagnóstico bastante difícil de manejar, del que no se conocían tantas cosas. Y volvernos como ese puente entre los papás y los especialistas, ¿verdad? Y ese fue como que el motivo principal. Luego nace nuestro segundo hijo y también tiene diagnóstico, el diagnóstico leve y también pues como que el siguiente empujón para continuar. La fundación estuvo por ocho años y algo, hasta los dos años que tenemos aquí. En esa fundación nosotros teníamos una actividad de autogestión, que era como un mercado, allá se llama Mercado de los Corotos, como un bazar de cosas usadas, que era muy bueno porque tanto producía empleo para las personas como lo que se recaudaba de la colaboración que daban las personas, se pagaban los especialistas que daban las terapias en la fundación. O sea que podían acceder los niños, tanto de la comunidad como de otras comunidades, a las terapias completamente gratis. Como todo allá, todo lo que significaba prosperidad, mejor, avance, una figura creada por esta dictadura que se llama Consejos Comunales, que supuestamente es la base del poder en el pueblo y bla, 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 le pusieron el ojo. Ellos quisieron tomarlo, pretendían negociar conmigo que los fondos que se recaudaran, yo se los diera una parte a ellos, cosa que es ilegal, porque si es una actividad de recaudación de fondos con un fin, eso sería malversar el dinero. Empezaron las amenazas, la persecución, me partieron los vidrios del carro, me mandaron a amenazar de muerte. Me convertí como una perseguida, o nos convertimos como familia, en un objetivo para ellos y en perseguidos de ellos, por sencillamente no querer darles el dinero de los especialistas para las terapias de los niños. Eso como que fue una señal de alerta, ya no podemos seguir aquí, estamos en peligro. Hoy, su más grande sueño en Colombia es ver renacer esa fundación, y trabaja para ello, aunque tiene claro que no será nada fácil. Es un sueño, es un sueño, porque en verdad es un tema bastante desasistido aquí. Aquí hay muchísimo potencial, hay muchísima gente preparada, y muchísima gente con la vocación, con la voluntad. Hay que organizarse, hay que voltear la mirada, que los políticos se interesen, que sepan que aunque ellos no votan, las familias sí, y que a través de esa motivación, pues, volteen la mirada hacia los niños, con diagnóstico de autismo, con cualquier otra discapacidad. Uno de sus hijos diagnosticados con autismo es Luis Antonio Ávila Aguilar, quien conmovió al mundo a través de un video donde clama por la libertad de su país, en medio de una manifestación, el 24 de enero de 2019, en una de las plazas de Riohacha, que en menos de 24 horas, se volvió viral. Nicolás Maduro ha hecho miles de cosas malas, ha aprovechado el dinero de la gente, ha demolido miles de casas, ha hecho que las cosas se pusieran malas por allá, y todos los niños están sufriendo por falta de comida, falta de agua y muchas ganas de comer. Y yo quiero la libertad para volver con mi familia. Hoy, varios meses después, estudiando en una de las instituciones públicas de Riohacha, el clamor de este niño es el mismo, pues a su corta edad comprende la magnitud de la crisis en Venezuela, y su más grande esperanza es volver a jugar con sus primos, que hoy, junto a sus padres, son ciudadanos del mundo. A veces, yo estoy pensando, ¿qué ocurrirá en Venezuela? ¿Cómo están mis seres queridos? Para Mariana, Luis Antonio y sus otros dos hijos son su más grande motivación, por eso, desde que llegó a Riohacha, empezó a trabajar en lo que desde siempre significó su pasión, para sacarlos adelante. A lo largo de dos años, pasó por varias peluquerías de la ciudad, y hoy día, muestra con orgullo su propio salón de belleza, donde pasa sus días consintiendo a sus clientas. Gracias a Dios, logré también independizarme. Mi esposo sabe hacer de todo, de todo. Todo lo que ves aquí, todo lo hizo mi esposo. Y todo esto, pues todo, gracias a Dios, con la ayuda también de una hermana que tengo en Chile. Ella me colaboró con, digamos, con el dinero de los materiales, y ya tengo lo más importante, que son mis clientas, que pues me han seguido desde hace cuatro años, y aquí también han venido a ver. Las lágrimas inundan los ojos de Mariana al hablar de su familia. Lo que más la llena de nostalgia es no poder estar juntos para darse ánimo en estos momentos de crisis, donde su única aliada para poder comunicarse aún a miles de kilómetros de distancia es la tecnología. En estos días, mi hija pequeña, que tiene cuatro años, dijo algo que, bueno, que me marcó, que me tocaste ahorita como quien dice la fibra. Voy a jugar con un primito imaginario. Siempre se habla de jugar con un amiguito imaginario. Mi hija juega con primitos imaginarios. ¿Por qué no puede compartir con ellos? Lo ve por videollamada, siempre me pregunta cómo se llaman, yo siempre les estoy recordando, pero esa parte ha sido muy, muy triste. Al preguntarle si volvería a Venezuela, esta fue su respuesta. Esa es una pregunta que nos hacemos prácticamente a cada rato. Nosotros regresaríamos, pero después de tener una vida hecha aquí, regresarnos abruptamente para allá, tampoco es una opción, porque como quien dice, ya nosotros aquí estamos bastante encaminados, y aquello requiere un proceso y un tiempo y un costo, sobre todo para nuestros hijos, que ya bastante les ha cambiado la vida, como para que caiga inmediatamente ese gobierno y nosotros regresarnos. Además también sería un poco desagradecido irnos inmediatamente después, que aquí hemos logrado tantas cosas. Sería algo de tomar unas decisiones en su momento y bien pensadas, no algo así volátil. Mariana tiene la firme convicción de que el régimen caerá muy pronto, mientras tanto con el apoyo de su familia y su perro, al cual también logró traer de Venezuela, continúa luchando y ampliando su negocio, el cual es una realidad y una de las bases económicas de su familia. Pórtense bien, sean agradecidos, dejen a nuestro país en alto, entonces pórtense aquí como uno se porta en casa ajena, mejor que en su propia casa. Ese es mi mensaje. Este es un ejemplo de que sí se puede después que esté en las ganas y la voluntad. A pesar de las adversidades, esta mujer guerrera, como todas, Juliana ha logrado salir adelante con su familia. Y algo que no se me puede olvidar, Mariana me pidió que a través de este espacio invitara a todas las mujeres de Rioache y de La Guajira a su centro de belleza llamado Solo Cejas. Se llama así porque las cejas son su especialidad, pero hace de todo. Su centro se encuentra ubicado en el barrio Camilo Torres de nuestra bella ciudad, así que todas invitadas a visitarla. Con esta gran historia de resiliencia, vamos a mensajes y enseguida regresamos. Esto es Migra Venezuela. Migración Venezuela. Un proyecto para entender la migración de frente. Encuentra artículos, videos, historias, mediciones y análisis en www.migravenezuela.com Para hablar de los migrantes hay que saber quiénes son. El proyecto Migración Venezuela combina el periodismo y el análisis técnico para contribuir al debate público sobre la migración venezolana en nuestro país. Encuéntranos en www.migravenezuela.com En Migra Venezuela, nuestro invitado. Y hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Migra Venezuela el profesor Alberto Plácido Celedón Molinares, docente de la Universidad de La Guajira. Para hablar de un tema que está siendo de mucha relevancia debido a la ola de migración de ciudadanos venezolanos y el retorno de colombianos al país. Un fenómeno, apatridia. Miles de niños que nacen sin una nacionalidad definida. Este término está tipificado como toda persona que no sea considerada como nacional suya por ningún estado conforme a su legislación. De tal manera que podemos decir que la apatridia se considera hoy una problemática de carácter internacional que conlleva una grave violación a los derechos humanos. Sí, buenas tardes a todos ustedes y fundamentalmente a la radio audiencia. La apatridia sí es un caso muy particular que se nos convierte en un gran impacto en esos niños, hijos de los migrantes, que verdaderamente requieren una gran atención desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista legal. Acá en Colombia hoy en día lo que hemos dado es una respuesta a las condiciones sociales que merecen los niños, teniendo en cuenta que los niños es lo más importante que tiene el mundo desde el punto de vista de los derechos del niño. Entonces se le están dando esas condiciones fundamentales por la institucionalidad. Pero ya en la apatridia, pues hay que mirar que viene precisamente de apátrida, o sea que no tienen una paternidad, no tienen una patria, entonces se les conjugan una cantidad de elementos allí que verdaderamente no les permite tener una dignidad como ser humano. Así es, profe, porque precisamente si eres una apátrida no puedes acceder a todo tipo, a los derechos que conllevan como la identidad legal hasta la posibilidad de ingresar a un colegio o de tener incluso acceso a servicios de salud. Y lo más importante, la mayor indignidad que puede tener un individuo independientemente de sus años y mucho menos un niño es que no sea reconocido, que no tenga una ciudadanía. Eso es un estado indignante que afortunadamente el presidente Duque pudo entenderlo ante la presión nacional de todos los organismos nacionales e internacionales de que se le diera precisamente desde el marco legal una nacionalidad a esos niños y hoy en día pues eso ha sido aplaudido por todos y algo por todos los países y fundamentalmente todos los líderes y todos los que de una u otra forma venimos trabajando este flagelo de que ha sido pues darle precisamente a un niño lo que se merece. No solamente es un nombre, un apellido, sino también una nacionalidad. Con ocasión del tema, Linney Álvarez, economista del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, nos hace una pequeña radiografía sobre este tema de la patria que vamos a escuchar. Imaginen ustedes que de un momento a otro sus hijos no puedan matricularse en un colegio, no puedan ir al médico o incluso cuando crezcan no puedan buscar un trabajo. Pues bien, este es el riesgo que enfrentan miles de hijos de migrantes venezolanos que nacieron en Colombia, niños que se encuentran en riesgo de patria. ¿Y qué es la patria? La patria es la situación en la que una persona no tiene nacionalidad, una persona a la que ningún país la reconoce como ciudadano. Para Colombia, hay dos formas de obtener la nacionalidad. La primera es por Diosanguinis, que es cuando nuestros padres colombianos nos heredan la nacionalidad. Y la segunda es por Diosomisili, que se obtiene después de un largo tiempo de comprobar la residencia en el país. ¿Y por qué los hijos de venezolanos están en riesgo de patria? La primera razón es que el hecho de ser sus padres ciudadanos venezolanos no les da la posibilidad de heredar a sus hijos la nacionalidad. Y la segunda razón es porque no tienen forma de demostrar el tiempo que llevan en Colombia. Meses atrás, el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela solicitó información en la Registraduría Nacional para conocer cuántos hijos de padres venezolanos habían nacido en el país durante los últimos años. Encontramos que desde 2015 y hasta 2018 nacieron más de 25.000 niños, es decir, más de 25.000 niños en riesgo de patria. Pero bien, en los últimos meses, el Gobierno Nacional ha despedido una de las medidas más importantes en este tema y es otorgarle la nacionalidad a los hijos de migrantes venezolanos que han nacido en el país desde el 2015 hasta la fecha. Esto significa, sin lugar a dudas, uno de los materiales amantes en la integración de los migrantes venezolanos. Estás escuchando Migra Venezuela, un proyecto de Uniguajira Estéreo y Grupo Semana. Bueno, profe, teniendo en cuenta que, como usted menciona, se ha venido hablando de este tema en Colombia, especialmente a raíz de esta amplia migración venezolana que hemos recibido en las principales ciudades de frontera, pero también en otras ciudades que se encuentran en el centro del país, como la ciudad de Bogotá. Hay países en el mundo que llaman a los migrantes y que precisamente les dan esa oportunidad. El ejemplo de Canadá, que es un país que principalmente recibe una gran cantidad de migrantes y que le brinda todos los beneficios. Con esta nacionalidad que ha anunciado el presidente Duque a más de 24.000 niños que se encontraban en ese limbo que ustedes mencionan de la patridia, digamos cuáles son los beneficios que se le van a dar precisamente a esos menores y cómo podemos concebir esto en estos territorios que han recibido esta gran cantidad de migrantes. Yo creo que primero tendríamos que hablar, son de los derechos. El derecho que tiene un niño a tener un nombre, a tener unos padres y a tener una ciudadanía. Derecho internacional del niño, es lo fundamental. Lo otro es que sí es muy cierto, hay países, y el caso de Colombia, es que no es casual que se haya reconocido hoy en día, se le haya dado la nacionalidad a un sinnúmero de niños. Es que ahorita en el último censo colombiano se ha encontrado de que más del 45% de la población de colombiano está adulta y se requiere precisamente una nueva ola de colombianos que vayan haciendo precisamente todo ese relevo generacional desde la productividad a los colombianos. Eso también es un elemento estadístico. Colombia lo hace precisamente por una actitud de responsabilidad social, pero también entra a resolver un pasivo desde el punto de vista de la fuerza de mano de obra potencialmente a unos 15, 20 años. Entonces allí eso es una de las estrategias que ha visto Colombia y que como coyuntura aprovechó para tener a nivel mundial un reconocimiento por dar la nacionalidad a estos jóvenes y niños venezolanos. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más de Migra Venezuela. Un proyecto periodístico para entender, analizar, explicar y sensibilizar sobre las diferentes caras de la migración en Colombia. Encuéntralo en Instagram y Twitter como arroba Migra Venezuela y en Facebook como Proyecto Migración Venezuela. Gracias por continuar en Migra Venezuela. Continuamos hablando con el docente y sociólogo de la Universidad de La Guajira, Alberto Celedón Molinares, sobre la patria y todo lo que implica para los venezolanos que están en Colombia. Profe, algunos eventos y actividades que se vayan a realizar en los próximos días por parte de la Universidad de La Guajira en convenio con otras entidades que también están interesadas en este tema de migración en el departamento. Sí, ahorita la situación de frontera se ha venido mirando solamente acerca de la migración, pero hay un problema latente, latente, que es el problema de la gasolina. La gasolina, llamada los pimpineros, es un problema económico, es un problema social y aún no ha resuelto y ya el Estado colombiano piensa o entendió de que esto es un problema social y hay que darle respuesta social. Actualmente se venía dándole una respuesta completamente represiva. Entonces, el día viernes, a través del acompañamiento de la Policía Nacional, fundamentalmente la Policía Aduanera, que viene su máximo director de Bogotá, va a estar la Defensoría del Pueblo, va a estar la Oficina del Trabajo, va a estar el SENA, van a estar los líderes pimpineros y fundamentalmente la universidad está invitada para ese evento, teniendo en cuenta que tenemos que aportar mucho precisamente hacia unas nuevas políticas sociales y además de que tenemos una fortaleza que es el emprendimiento, que es una opción que se le puede presentar al pimpinero precisamente en una conversión desde el punto de vista laboral. Y uno de los flagelos más grandes que tenemos son tres, Uribia, Maicao y Cuesta Cita. Hoy la gasolina que se consume en Rivacha y sale para Santa Marta, entra por Uribia. La que está entrando por Maicao, queda en Maicao, coge para el sur hasta Vallecupara. Entonces, y Cuesta Cita es un punto de encuentro precisamente donde se entra a redistribuirse. Y en Cuesta Cita no solo en la venta, sino en las condiciones sociales en que se hace la venta, en las casas. Y se ha encontrado que en las casas hay pozos grandísimos donde entierlan precisamente esas pimpinas. Y de verdad que no queremos pensar que haya una explosión allí porque va a ser una catástrofe grandísima. Y la institucionalidad desde la policía y todos los que hemos podido prever que se presente una situación como esta, nos puede dar un sentimiento de culpa. Entonces, el día viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, vamos a entrar en Maicao, en la sede de la Universidad de La Guajira, en un evento donde vamos a tratar esta problemática, donde van a estar todos los pimpineros, sus líderes, para llegar a un acuerdo con la institucionalidad de buscarle una salida. Hasta ahorita, pues, estamos buscando una conversión para que ellos pasen a desarrollar otras actividades. En el caso, por lo menos, de Cuesta Cita. Cuesta Cita, anteriormente, era un llamativo para todos los transeutes por el chicharrón, por la comida que había allí. Hoy en día, nada de eso está y simplemente todos pasaron a vender pimpina. Entonces, hay que recuperar esa condición económica. Aún, la misma almojábana, la misma almojábana que ellos venden allí, ahorita viene desplazada por las que están vendiendo en Alto Nuevo. Entonces, ese problema, ellos tienen un problema económico grande y la única esperanza que tienen, hay que reconocerlo, es la gasolina. Todas las familias están impresas en eso. Entonces, vamos a ver cómo se hace esa conversión, pero fortaleciéndolos económicamente en una línea de mercado que ellos puedan allí, pues, resurgir con sus negocios allí y darle un amplio impacto en el punto de vista de todos los carros y todas las personas que pasan para el sur de la Guajira o que están llegando a la Guajira. Y es una problemática que se está extendiendo incluso al migrante que ahora llega, el venezolano que llega y también se dedica a vender gasolina. En los programas pasados estuvimos haciendo con Aldair precisamente una crónica sobre la venta de gasolina y sobre pimpineros y venezolanos llegados también se están dedicando a eso. Y lo peor es que el que está llegando ahorita no alcanza a ver los niveles del impacto de eso. Que ellos salen, los mayores salen a hacer otras cosas y llegan a jovencitos y niños vendiendo la gasolina, que es peor todavía, porque ellos salen eso y tienen un problema en sus pulmones. Y eso no, de verdad que no se está previendo eso. De aquí en la Guajira hubo un intento de conversión económica. Estuvo la Cámara del Comercio, estuvo el SENA. Parece que fue corto el proyecto, no se dimensionó para la magnitud del impacto de la situación. Sí, se hizo un programa de reconversión laboral, pero pasó a manos de la alcaldía distrital y ahí murió. Ahí murió, exacto. Entonces, hoy en día pues encontramos que ya por primera vez el departamento tiene un representante de frontera, que es el doctor Gimisiela Palacio, y hemos estado todos estos días pues dialogando en un plan estratégico en donde la universidad, vamos a acompañarlo a ellos, precisamente para definir unas líneas de trabajo, porque tampoco no podemos dar respuesta a la problemática si no tenemos una línea de trabajo. Y no simplemente esperando para ver qué pasa para después de surgirnos, sino que nos sentamos. Y como yo les comentaba, el comandante de la Policía Donera, y le comentaba a Jimmy, igualmente posteriormente, si no definimos una política que le dé respuesta no solo al migrante, sino para todos esos problemas y con efectos colaterales de la frontera esta caliente que tenemos nosotros, no vamos a resolver nada. Profe, estuvimos en esa zona, como menciona Grizzly, hablando con algunas personas que se dedican históricamente a esta actividad y ellos mencionan que aparte del pensamiento que ellos tienen de desacostumbrarse de ese tema del combustible, también es un poco complicado porque son muchas las personas que se dedican a esa actividad prácticamente en todo el pueblo y en otras regiones del departamento. ¿Sí es viable precisamente esa propuesta que se va a realizar teniendo en cuenta la magnitud, como usted lo menciona, y la gran cantidad de personas que se han dedicado a esto y que obviamente será un poco difícil reconvertirse a otra actividad? Bueno, yo creo que sí es viable. Sí es viable, a pesar que si lo colocamos en una balanza desde el punto de vista del ingreso, parece que no fuera viable porque con la gasolina se gana mucho más, pero está el riesgo. Está el riesgo del punto de vista de la salud, del punto de vista de la familia y lo más importante, la ilegalidad, que todo el tiempo precisamente tienen que estar escondiéndose, la policía tiene que reprimirlo de una u otra forma por su ilegalidad y eso verdaderamente no es una vida óptima. Mirando desde ese punto de vista, es que pensamos precisamente desde la universidad no solamente aportarles una estrategia para resolver el problema, sino también fortalecerlo con el programa de emprendimiento. Tenemos que generar una política de emprendimiento social de carácter endógeno. Cuando hablo de carácter endógeno, es que la posibilidad de la conversión se dé de acuerdo a su territorio y de acuerdo a su cultura y no atraerle otra forma de trabajo que no pueda, pues, desde el punto de vista cultural, hacer una aprehensión sobre eso. Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos la próxima semana con los compromisos de ese evento y los acuerdos a los que se lleguen. Y si es posible, si puede venir acompañado del delegado de frontera, pues muchísimo mejor. Sí, sí. Solamente estaba para programar precisamente con ustedes qué día podemos hacer un programa donde estemos los tres. Este es el comandante de la policía aduanera, este es el representante de la gobernación, su delegado, y mi persona para hacer un palique acerca, pues, de las políticas que ahorita, pues, se vienen pensando para tratar de minimizar el problema. Es Alberto Celedón Molinares, docente de la Universidad de La Guajira y sociólogo en Migra Venezuela. Muchas gracias. En Migra Venezuela, respondemos a los migrantes. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Mire, yo soy venezolana y estoy embarazada. Quería saber si mi hijo nace acá. ¿Puedo obtener la nacionalidad? Si un hijo de padres venezolanos nació en Colombia, ¿tiene derecho a la nacionalidad? Aunque en Colombia no basta con nacer en el país para recibir la nacionalidad, la Registraduría expidió la resolución 8470 del 5 de agosto de 2019 que busca resolver el riesgo de apatridia en que se encontraban más de 24.000 niños, hijos de padres venezolanos que nacieron en el país. La medida, vigente desde el 20 de agosto, será temporal y les concederá la nacionalidad colombiana por dos años. Los beneficiarios de esta decisión son los menores que nacieron en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015. Buenas, yo soy venezolana y quisiera que me respondieran una pregunta. Si yo doy a luz a mi hijo aquí en Colombia, ¿cómo puedo hacer para solicitar su nacionalidad? Para solicitar la nacionalidad colombiana para sus hijos, los padres venezolanos tienen dos caminos a seguir, dependiendo de si tienen o no registro civil. Entonces, si el niño nació en Colombia pero no tiene registro civil, los padres deberán acercarse a cualquier sede de la Registraduría. Para registrar a su hijo deberán presentar el certificado de nacido vivo del menor. Este es un documento que se les entrega a la hora del nacimiento. Los padres tendrán que identificarse como ciudadanos venezolanos con cualquiera de estos documentos. Cédula de extranjería vigente, permiso especial de permanencia vigente, pasaporte venezolano vigente o vencido, o cédula venezolana vigente o vencida. Si mi hijo tiene registro civil, ¿qué debo hacer? Si el menor ya tiene registro civil, los padres no tendrán que realizar ningún trámite. La Registraduría, mediante un proceso interno, se encargará de incluir la nota válido para demostrar nacionalidad. A partir del 20 de diciembre podrán consultar en la página web de la Registraduría si el documento de su hijo ya está listo, y de ser así podrán solicitar una copia gratuita de este documento. Recuerden que estos trámites son gratuitos y que pueden encontrar más información al respecto en www.migracioncolombia.gov.co slash primero la niñez. Y esto ha sido todo por hoy en Migra Venezuela. Los esperamos en nuestro próximo capítulo para seguirles contando las historias de los venezolanos y de los colombianos que retornan a nuestro país. Hemos llegado al final de Migra Venezuela, proyecto realizado por Uniguajira Estéreo, emisora institucional de la Universidad de la Guajira y la revista Semana. Les recordamos sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Los dejamos con la programación habitual de Uniguajira Estéreo 89.3. Este programa fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos son responsabilidad de Proyecto Semana a través del proyecto Migración Venezuela y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.